Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a TeamCentro y hoy les traigo la tier list de los boss monsters de Master Duel Y no solamente me refiero al poder de ataques, sino a los efectos Oye, está roto, es una carta tóxica, está aceptable, no es tan poderoso En fin chicos, muchos criterios para enmarcar esta tier list a mi parecer Y si no sale tu boss monster, F por ti chicos He tratado de poner una buena cantidad de boss monsters, sobre todo enfocado a los más jugados y a los arquetipos también más usados Vamos a decirlo así, ¿no? Tratando de no poner tantos genéricos como podría ser que es un Crystal Wing, que es digamos un mini boss monster O un burro de carga salvaje, que también chicos podremos considerarlo un mini boss monster, les utilizo en muchos de los diferentes Dicho esto, ¡comenzamos! Primero chicos, tenemos a la fusión, a la Dragon Maid Shuu, o como se pronuncia chicos, una negadora muy poderosa Que revive waifus también, así que yo la pondría en poderosísimo No, vamos a dejarla en Buenardo chicos Oye, es una negación, pero tampoco es que sea el fin del mundo Sí, diría que Buenardo está bien por ahora, pero vamos a modificar chicos Ahí viendo cómo lo acomodamos todo Luego tenemos chicos, a Access Code se toca Esta carta chicos, sí debería estar en lo más alto de la tabla del ranking de poder Por cierto, no lo mencioné, ¿no? El más alto es roto, ¿debería estar baneado? No, ok No, este no, o sea, no está roto al sentido de que irán banearlo Vamos a dejarlo en poderosísimo, nada más chicos Oye, es una carta buena, es para finiquitar, pero creo que hay cosas más rotas Diría yo, vamos a dejarlo en poderosísimo En la tabla abajo de poderosísimo está Buenardo Abajo normal Y por último, obsoleto Cartas que son anticuadas y que han muerto en el tiempo Que en su tiempo quizás pudieron estar buenas Pero a día de hoy ya pasaron de moda Tenemos a Tower chicos Un ejemplo de una carta obsoleta En su momento Tower chicos, era un boss monster de los Clifford Uno de los mejores Llegó a la era Link y valió chicos Perdió relevancia A día de hoy también Triste por Clifford chicos Por Tower diré, ahí está Luego tenemos chicos a The Arrival Un boss monster de los Ignister Que no está malo chicos Es básicamente inmune a todo Pega relativamente bien Usamente baja creo que con 4k de ataque Pero solamente queda embuenarlo chicos Porque si bien es inmune a muchas cosas Te lo puedes bajar fácilmente Con algo que pegue duro Y créeme, tienes muchas opciones a día de hoy Como el Axe's Code se toca Tu borra espada En fin, n cosas chicos Es bueno, pero tampoco que sea imbatible Luego tenemos chicos a darlo Representando a todos los héroes Vamos a decirlo así chicos ¿Y por qué pongo a darlo en normal? Es una buena carta Terremuo del cementerio por así decirlo chicos Te hace un menos uno en la mano Pero diría yo que el verdadero boss monster A día de hoy En general de los héroes es DP Que no está en Master Duel Así que no va a estar en este top chicos Solamente es Cartas actuales en Master Duel Y que no esté maniado obviamente No va a aparecer acá en Dragoon Porque está maniado Así que lo vamos a dejar en normal chicos Porque el verdadero monster es DP Luego tenemos chicos Al Tirano Yo lo pondría poderosísimo chicos Archipoderosísimo Es muy bueno Oye, efecto quick Pone boca abajo a los monstruos del oponente Les pega a todos Muy buen damage No está mal Yo lo pondría acá chicos Relativamente sencillo de invocar para los dinosaurios A mí me gusta un montón Luego tenemos al Battler chicos Representando a los Brominiños Yo lo pondría en Buenardo Te hace reggae en el turno del oponente Podría estar hasta dos reggae Con el gatito en el cementerio Así que a mí me gusta Winda chicos Winda Winda es una carta Vamos a dejarla en poderosísima ya Porque ella es una negadora continua En el sentido de que solamente puede ser una Special Summon Y es indestructible Cuando te la bajas recupera la Soul Fusion Así que es molestosísima chicos No es que sea invencible Oye, le puedes meter un chaliz o un impermanes Y listo Si es con tu spam Pero yo la dejaría en poderosísima Por sus habilidades molestas Y sencilla invocación para el deck Luego tenemos chicos A la Arpía Que yo la pondría en obsoleta En su momento quizás Hubiera estado más o menos buena Pero a día de hoy La veo No muy eficaz En el metagame de Master La verdad que no La verdad que no Con la justa si al deck Arpía Con la justa si lleva uno Luego chicos El ABC Master Dragon Dragon Buster Como te llames Yo lo pondría en normal chicos Oh, está bueno Es aceptable Decente Pero no se ve mucho En el metagame Puedes lidiar con él La ranita si la pondría en buen arro Chicos Es la ranita totalioso O sea Sabiamente genial chicos Es legendario pues Es legendario ¿Quién no lo va a conocer? Y es buena Es una negadora muy buena Y te choré cartas todavía Tenemos a Ceu chicos Esa es una carta que podría estar en roto Debería estar baneado Podría Pero yo lo dejaría en poderosísimo chicos Porque oye Puedes lidiar contra él Es fácil Relativamente fácil invocar para casi todos los decks Te limpia el campo Pero es para ambos lados Oye Está bueno Pero una vez más Puedes lidiar con él chicos Le podrías meter algo Luego tenemos chicos A Dun Kim Que a Dun Kim chicos No sé si ponerlo Vamos a ponerlo en buen arro Porque es un boss monster Para muchos decks zombie Él tiene doble negación No, una negación Y una para remover Dos efectos buenos Que se pueden activar incluso en el labio oponente Pero depende mucho De tener zombie war Para que sea súper efectivo Sin zombie war Es como que regulón Pero vamos a dejarlo en buen arro Por ahora Por ahora El rey chicos Lo vamos a dejar en poderosísimo Es un boss monster Indiscutible Muy jugado a día de hoy Y combinado con su un millón de trampas Castroso Luego tenemos chicos A Endymion Da Mighty Master Lo voy a poner en buen arro Es bueno Ahora ¿Por qué lo considero buen arro chicos? Endymion Tiene una biblia ya O sea No creo que alguien lo lea Si tú juegas contra un deck pendule Y lleva a Endymion Probablemente ni lo leas Endymion tiene tantos efectos Que no me querías Lo que te puede hacer Desde negar Buscar cartas Ser esto Indestructible Por efectos Caer y explotar el campo De la oponente Tiene tantos efectos Si es que es una locura Pero lo vamos a dejar en buen arro ¿Ya? Exodia chicos Exodia chicos Yo lo pondría en poderosísimo Carta Legendaria Si Simplemente es una leyenda Infinity Negador Conocido de toda la vida Lo voy a dejar en buen arro El heraldo chicos El heraldo Es una carta tóxica Pero el problema Lo voy a poner chicos En roto debería estar baneado Pero yo creo que el heraldo No es tanto el problema El problema es Una vez más Su suministro de comida El deck Ventenga 3 Y Eva 3 Es lo realmente Molesto Lo que debería estar Limitado o baneado Esa es la verdadera toxicidad Esa cantidad absurda De hacerse más uno Más uno Más uno Más uno Más uno Sin algún tipo de restricción Chicos Es lo molesto Y darle tanta mano A este amiguito Que te puede negar todo Hasta el amor de ella O sea Te puede negar una cantidad absurda De caerse en un torno Vamos a dejarlo a él Que representa todo ese triángulo A esa trinidad Luego tenemos a mi chavita Chicos Yo lo voy a dejar Creo que En buen ardo Mi chavita es un negador De toda la vida Lo que niega lo remueve Fácil de invocar Para el deck Joket Así que está George Ben Dragon Chicos Lo voy a dejar en obsoleto En su época Muy bueno A día de hoy Probablemente ya no se juega Hasta reemplazado Sustituido Por ejemplo Por Levianier Y otras N cartas Pero me gusta Luego tenemos chicos A la gatita Leo Dancer Lo voy a dejar en normal Chicos Pega muy bien Creo que pega dos veces Ahí la dejamos Bubble Rift La vamos a dejar chicos En normal ya Es una buena carta Con el campo Esto simula todo Su debilidad El campo Te bajas el campo Y esta carta Se vuelve vulnerable Y se muere Rongo Bongo Chicos Es la carta Que debería estar Vaneada Y de hecho Es la más poderosa Según yo De la Tirless Es que es la más La más rota La más tóxica Cuando lo crearon chicos Realmente No sabían lo que hacía El Yuviro Chicos Trata de jugar Que dos jugadores interactúen Que invoquen monstruos Que peleen Esta carta Va en contra De todo eso Ya Esta carta No te deja hacer Invocación normal Especial Te destruye Tu campo Sigue Y es inmune A todo En otras palabras Cuando te lo bajas Manda chiqui Porque no puedes hacer Nada más chicos Si no lo pudiste frenar Ya perdiste el juego Así de simple No te deja hacer nada Es como jugar solitario Es tóxica Para el juego Luego tenemos a Ra Chicos Lo voy a poner en buenardo Es el boss monster De los dioses egipcios Chicos Es el dios egipcio Más jugable Diría yo Y el más divertido O sea Dar todos tus puntos de vida Menos uno Bueno menos cien Es divertido Luego tenemos chicos Al quasar Si este es el quasar Creo yo Diría que lo vamos a poner En normalito chicos A día de hoy Bueno mejor dicho Va a ser reemplazado Oye El dexincro como tal Cuando venga Las cartas de dama Pues vendrá el majestic Y bueno Y conjunto con super no A sus amigos Esa dupla Es la que lamentablemente Como que desplace un poco Al quasar De la fórmula sincro chicos Pero igual Sigue siendo muy bueno Lo voy a dejar en normal Simbor chicos Es una carta que Yo creo que debería estar bañada ¿Por qué? El simbor chicos Te trae dos amigos ¿Ya? El primero que es el ápex Que oye Bueno Podrías lidiar con el ápex ¿No? Podrías Te va a negar una cosa El problema es de que Al final del turno chicos Si no te bajas del simbor El ápex regresa Es como que sube y baja Y la segunda opción Es la estatua Si no tienes como Zafarte la estatua Y por lo menos no lo tengas Porque te permite La invocación especial Habiendo Literalmente Te hace un lock Y mueres Eso es tóxico chicos Y la facilidad Para invocarse A esta minuto Solamente con una besta La Lo hace más molesto El Tranzote chicos Que pega duro Cuatro mil Más busteo Vamos a dejarlo en normal Buena carta Pero tampoco es que Se vea mucho por ahí Zafarte chicos Es una carta curiosa ¿Verdad? ¿Es complicado de traerla? Si Lo peor de todo Es de que No vale la pena Con lo que vas a gastar Para traerlo No vale la pena Pero está Tiene unos efectos muy buenos Es como que Destruye al oponente Es inmune a muchas cosas Pega durísimo Si está bueno El problema es que Es tedioso traerlo Y a veces no vale ni la pena Pero lo que te ganes Antes de traerlo Con los dos chicos Yo le voy a poner Una carta poderosísima Baneada en TCG Más tarde la uno Es la que te limita De agregar cosas Además de que Oye Para matarlo Es como que Se defiende muy bien Está bueno Lo dejané poderosísimo Por la limitación constante Que te puede hacer Shurray Podosísimo también chicos Este es uno de los Monsters más recurrentes En el juego Porque tengan en cuenta Que el Tidri Gay Es el deck más jugado Y con más éxito Este amiguito Cuando cae Te remueve una carta No hace target Cuando te lo bajas Pues Recupera una El cementerio me parece O el deck Y Se invoca demasiado fácil Con Tri Brigade Revolt Así que Este amiguito Es genial O sea Como vos montas Me gusta un montón Hola calamity chicos Yo lo pondría en roto Debería estar baneado Esta carta Es tóxica En el sentido De que literalmente No te deja hacer Casi nada en tu turno Ya Te va a limitar A no atacar A no activar efectos De monstruos Y es como que Tengas un turno muerto Y si no te lo puedes quitar Probablemente tengas Un segundo más Turno muerto Y eso no me agrada Y sumados a la facilidad Para algunos De extraerlo Como ha visto el guardo Diría que debería estar morido Nosotros vamos a ver Chicos Que lo pondría en normal Es una carta Boss Monster De la Witchcraft Iconica O sea es icónica Pero lo vamos a dejar En normal Y Dragon Chicos La pondría en buenarda Es una carta Buena Si Que hoy Está baneada En TG Y debería sacar El máximo jugo Posible Espero chicos Que les haya gustado Y si así fue Comente Suscribete Compártelo Y dale un like Se despide De su amigo Del Team Z Bye Bye